Mi rival empieza con un ataque super difícil de defender pero gracias a diosito lo pude frenar. No se porque mi rival me hizo esos ataques sin sentido pero aquí como se gasta demasiado el exil me voy al contraataque. Mi lanza roca se hace, jijiju. 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 Se viene al contraataque pero yo creo a mi rival se le olvidó que tenía que acompañar al leñador con globo. Aquí trato que no pasen sus tropas para que no me haga un ataque fuerte. Esta vez mi rival se acompaña con globo al leñador pero pone su hielo después de 5 horas. Pobrecito. Me voy al ataque y aprovecho que puso su lanza rocas ahí para poner un tornado y que mi lanza roca salga. Jijiju. Se activa torre.